si voy a voy a empezar a grabar por si se corta para subir nada más un vídeo rápido banda estuvimos aquí en the box mx jugando de division 2 por el evento especial de recién nivel 25 aniversario consiguiendo los trajecitos subiendo de nivel de aquí el buen yepis y ya venimos vestidos y alborotados como policías de rey con city ahora sí que no se nos aparezca nada más de un pinche zombi entonces este juegazo el de division 2 ya lo extrañaba la mera verdad ya nomás la self y la del fico no necesito nomás qué onda y episodios para dónde iban vamos a seguirle a ver vamos a seguir subiendo el nivel vamos aquí abajo al demolición de munición sites correcta y para revivirme el pobre perrito vamos allá atrás de ti y tienes dos vatos vamos a matar a los primeros la china porque le disparó no hace daño ahí está hoy o que hay otro que es el pase es el del año 2 que es el que se nos o 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 ¿Dónde está la torreta ahí, güey? Ya, ya, ya lo bajaste Ah, no, es que ese es moradito, ese es moradito A ver Y... Puedo moverme hacia la otra Hacia la otra entrada para estar un poco cerrados Ya bajé otro Asomate, papá Y no se asomó bien ¿Puedes? Entra Sí, entra, entra, yo te curo Ahí está, ya te curo Subo, 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 subo Uy Ya sacaron la torreta Bajan Vamos, el médico revive Ah, sí, sí, lo estoy tratando de matar, no tiene nada Buena, buena, buena Ya va a salir el bueno, ya va a salir el bueno No, estoy jugando con, uh, jugando con mi otro personaje Ándale, ya te están regañando por subir niveles Sí No pasa nada, no pasa nada Aquí, aquí lo... Aguas con el, con el que, con el del escudo Sí, sí, pues eso es lo que... Uf Uy, cabrón Ah, la torre Ah, la chingada Oye, ¿cómo era para subir? ¿Cuál? Ah, la V, la V para recoger vida, ¿verdad? Ja, ja, juan, fai Buena Ya lo estoy chingue Falta otro, falta otro El... la torreta, la torreta Ahí está, ya, ya, la quinta, la quinta Buena, 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 buena Otra vez el... el drone Está chidito, está chidito el drone Güey, ahora vienen, vienen por atrás, vienen por atrás Hay que cubrirse Cubrirse Aquí estoy en la torreta yo ya para... Para acribillar banda Para hacerlos caca Uy, se me calentó Uy Me gustan estas... Submachine guns, están chidas Sí, a mí no me gustan Se me hace como que se tardan un montón en cargar Y fincan un montón al disparar Es que traigo una especialidad Que las primeras balas salen bien rápido Y dañan un chingo No sale el vato Vamos a ver si... Con un sniper ¡Hala, chicas! ¿Estos vatos son enemigos o son aliados? ¿Has un aliado, Dan? Sí, los que tienes aquí son aliados Güey, me asustaron, güey Pichos vatos Avisen, perro Llegan de la nada, ¿no? Sí, saquen el carnet, cabrones Les tenemos que poner una... ¿Cómo se llama? Ahí acá vamos Buena, buena, buena Ven, a ver La de la fortaleza Ajá Según yo sí estoy a nivel Tengo que ser a nivel 30 Para jugar eso Sí, pero me refiero a que no voy a estar muy cabrón Para poderla pasar Pues eso sí A ver, vamos, vamos, a ver Vamos, vamos, vamos Déjame... Me voy a hacer fast-throw De aquí abajo Al puesto de control, ¿no? De abajo No, arriba En donde está el... El Dark Zone Y la idea de ahí abajo ¡Uy! ¡Es la última, es la última! Está potente en la misión, ¿eh? ¡Oh, wow! ¡Rápido, rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, güey! ¡El mortero! ¡Corre, monito, corre! ¡Por horror, güey! ¡No me acelero! ¡Eso, eso! ¡Yepi, saca el karaoke! ¡Aguas! ¡Con el mortero! ¡Uy! ¡Ah, aquí hay uno! ¡Ah, entré al fondo también! ¡Mi demonio! ¡Corre, corre, corre, corre! Bueno, bueno, bueno También... También cayó el del fondo Cayó el del fondo ¡Ay, el mortero! ¡Ah, el mortero! ¡Ah, la torre! ¡Sí, me alcanzo a dar! ¡A vos arriba! ¡Ah, ya, valí! ¡Ay, güey, güey, güey! Ya, esto me está reviviendo Me revivió, ojalá Sí, sí, sí Yo estoy cuidando Nada más que no te... Que no te salga el de arriba, güey ¡Uuuu! ¡Uy! ¡Un moradito, un moradito! ¡Ah, la chingada! Estoy cuidando el lado izquierdo Ahí está El moradito, ¿dónde quedó? ¿Ahí abajo, ahí abajo o no? Ah, no, está rojo, está rojo A la izquierda, arriba Hay otro vato Aguas Aquí está el jefe, el jefe Cuidado, cuidado, cuidado Buena, 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 buena Uy, al lado izquierdo tenemos otro Deja restock, restock Me está curando ¡Oh, ahí vienen por acá! Va a salir, va a salir, va a salir Buena, buena, buena ¡Uff! ¡Steam War! Voy a curar Voy a rebastecerme, güey Sí, 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 ya Acabo de hacer restock Acá agarro todo lo que se pueda agarrar No abro todavía acá, ¿verdad? Como quieras Sí, 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 vamos Vamos a entrar Van más enemigos hacia ti No me digas, no me digas Dice la grabación Van más enemigos hacia ti Sí, sí, sí Ya los vi, ya los vi Ahí viene uno con, ¿qué es? Una... Una... ¿Un Rocket Launcher? Voy a empezar a molestar al vato que está ya Ahí en el centro El moradito, ¿ah? Ah, la torre ¿Quiénes son los del Rocket? ¿Arriba? Al medio, al medio El moradito, al medio Ah, no, hay otro arriba Y otro arriba Sí, 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 ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Ahí, eso le fallé Eso le fallé ¡Ey! Carga rápido, perro Ah, la torre Ya viene el morado Del lado derecho No te preocupes De que fue hecha Tras hecha Tras hecha Sí Ya te va a caer Buena, buena, buena El morado Cayó como morado Cayó morado Arriba hay otro ¡Oh! No, voy a morir Uy, tienes un pato ahí Ya lo maté Ya lo maté Bueno, bueno, bueno Me llegó de la nada Está escondido el cabrón Fuego de supresión Fuego de supresión Bien, bien táctico Bien táctico De la madre Dale, supresa 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 Ah, se me movió Se me movió, se me movió Hasta que viene de ese lado Ahí está, ahí está Se me rió ¿Viene? No tendrás problemas Para acercarte a la entrada Ya es hora de entrar Y acabar con esto Push the true suns In the capital Vamos ¿Qué pasó, papio? Oh, vete a la cama ya A dormir Jefe, ¿usar cañón? Órale Ay, perro Mira nomás Cañonzote Es para el otro lado Bueno, bueno ¿Quién va a salir? ¿Quién va a salir? Pues espero en nadie Porque ahí está el cañón Conocando en la entrada Ay, cabrón Oh, hijo de su madre Me aturdeó Sí, a mí también Radio enemiga interceptada Señor, explotaron cargas De proximidad En la rotonda Están dentro Hay que interceptarlos ¿Eh? Dispositivo electrónico Portátil detectado Como muchos de ustedes Son nuevos Voy a repasar Oh, tienen un Un IMP Sí, sí Sí, sí Aló, torre Ya me vieron, güey Al de la mochilota Pégale a la mochila Sí, sí, sí Uy, viene por la derecha Ah, ya se murió Ya se murió Ya se murió Los del mortero Siguen por ahí arriba Entendido Habrá que eliminarlos Para que se aproxime El helicóptero Coleccionado Ahí vienen por la izquierda Ok Uh, uy Monta, monta, monta Acá a este lado Hay uno Oh Ahora, torame Está el chiqueto Déjame mover para atrás Que los escucho Ah, están arriba Los escucho Moverse al lado de mí Ya Oh Uy Se me acabaron las balas Ah, la torre Salió uno, chico Ayuda Y caí Uy Uh, te salieron Ah Se bajaron Se bajaron Ya maté a un morado Ya maté a un morado Entrando arriba No Parece que The Division Tiene el maletín Se intentan llevárselo Hay que retrasarlos Como sea Señor Sí, señor Lo haremos Estás abajo Estás abajo Ahí voy para arriba Güey Necesito una cura Güey Se me olvidó De sacar el drone Y casi la Manqué Otra cura Otra curita Otra curita Vámonos Vámonos Abrir puertas Estamos en posición Fuera de su alcance Con visual del Capitolio Prueba Es decir Inventario lleno A verla Canico No creo que tus balas Dicen Dicen que no disparates Ninguna vez Que no hiciste nada Vamos, vamos, vamos Uy, wey, wey Así está Déjame los blanditos Uy Estoy recargando Estoy recargando 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 Hecho Ah, si lo mataste tú Primero Está atrás El 30 Está atrás Ey Kinga Tu madre Corre Sal Cuco Sin miedo Al éxito Ah, bueno Pues ahí Ahí se quedó Buena Muy buena Muy buena ¿Por qué no Destruir la torreta? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué más hay? Vamos a ver Uy 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 Aquí hay curas De atrás Acá dentro De este lado Cuidado Bueno, ahí viene otro Ahí viene otro Al fondo Ay, papá Buena, buena Vénganse pues Tienen miedo al éxito Tienen miedo al éxito Viene, viene, viene Uf Está potente el Machine Gunner Ojo Esa es una torreta La que puso él ¿Verdad? No, es el El vato acosado Ah, es el vato acosado Uy, ya valió calavera No, no, no ¿Qué traes aquí? Nada Objetivo Asegurar la cámara De representantes Ay, güey Esta es la que tomaron Los trompistas, güey Por eso la tenemos que asegurar Eh, güey Eh, aquí nos van a caer De todos los lados, ¿verdad? No lo van a No tengo idea Pero los escucho arriba de mí Sí, de hecho Están todos Están todos de arriba, güey Vamos, vamos, vamos Buena, buena, buena Eh, no Granada No, perro Granada Uy Me muevo Dale, lo dejé bien blandito Oh Espérate, espérate Me prendieron el fuego Tengo otro acá, a este lado Perdimos 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 Tienes un murado allá arriba, Waz. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Buena, buena. Bien, todos. Que se noten esos niveles. Hay que subir, ¿va? Sí, estoy arriba. Yo te aviso con una bengala, comadre. No te preocupes. Otra cosa, banda, es que este juego tiene doblaje en latino. Para aquellos que nos encantan los doblajes latinos. Vamos. Buena. Aguas, aguas, aguas. Arriba, arriba. Ahí va. Sí. Cayó uno. Cuidado, el lado izquierdo. Ok, ahí está el boss. Perdón, el lado derecho. Ahí está el vato. Uy, tú pusiste la torreta, ¿va? Sí. Ahí viene... Uy, el del... Aguas con el batucazo. Y se me fue. Ay, cabrón, está un vato acá. Levántate, perro. Ey, no te muevas, wey. Hazme el favor. Por favor. Estoy esperando nada más que... El droncito. Vamos a chingar. Puedes limpiar el lado izquierdo. Sí, dale, dale. Oh, tengo que cargar. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Uy. Buena, buena, buena. Ahí está. Voy a poner la torreta más adelante. Para ver si podemos... Buena, buena. Que le queda poquito. Ya está suavecito, está suavecito. Ya, ya se murió. Oh, tiró algo rojito. Ojojito. Ya, los demás los voy a limpiar así. Falta uno acá del lado izquierdo. ¿Dónde, dónde, dónde? A ver si ya lo vi. Ya los están siguiendo. Está corriendo. Está corriendo. Parece despejado. Ayúdenme. Cuando estés a punto, lanza una bengala para que podamos llevar el maletín a un lugar seguro. Vamos a ver primero qué nos dio este. Bueno, nomás leí a agarrar todo. Ni sé qué. Ni sé qué nos dio. Bueno, no sé qué. Me dio... Trigger and mechanism. Órale. Güey, me recuerda esta misión a una en... Del Call of Duty, ¿no? El Mother War, ¿qué fue? El 2. El que... Estás también ahí en la Casa Blanca y luego tiras una bengala, ¿no? Oh, sí, 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 sí. A ver, brinque de aquí. Este... Pero... ¿Dónde hay que tirar la bengala? Ya ni sé. Ah... No sé. A ver. Trigger the fire, dice. Ha de ser dentro de... Akira. Ah, está abajo, está abajo. Dentro del área. Está abajo. El helicóptero... Ah, es nuestro, es nuestro. Ah, la extracción, extracción. Técale la b para ver el helicóptero estrellarse. Oh... Ah, cuco. Ahora. ¿Dónde están los heredos, fue? en la fachada este servirán de guía a los misiles destruyen los como sea para que el helicóptero pueda acercarse no me digas reach the plaza dice entonces hay que bajar por aquí desde donde está el cordón control racoon city police rpd pensé que le iba a dar un patadón a la puerta en el arco no me digas no aguas a aguas mis patas donde empezó a cerrar para abrir te vienes para abrirla cuando llegues porque si no dale 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 vamos vamos pero somos honorables este es un mundo nuevo y será para quienes trabajen aú 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 para los que se mantengan firmes a todos los que se mantengan al lado derecho yo cuido wey el al sector derecho aunque tengan que estar en guerra yo cuido del izquierdo ah están del lado izquierdo wey para allá ah ya los vi ya los vi ya los vi ay wey ellos también me vieron ah ya los vi están muy solos ah ya me los distraje los distraje buena distracción buena distracción aunque ya ya fueron todos a perseguirte wey déjame voy para allá ah mira aquí no llega ni ni de pedo ah ya lo vi ya vi un vato ya me vato no corras perro déjame matarte con propiedad ni que fuera Monopoly ¿qué dice? estoy diciendo override esto ah ok si dice que tenemos que maternarnos aquí dentro ¿no? creo que sí stay within the range yeah güey me da un ataque como de de mareo wey este pedo ¿cómo estás? ¿dónde viene? ¿dónde viene? uy ya vi me mato ya me mato por todos lados vienen yo cubro acá los de este lado derecho que no suban que no suban hay uno en medio granadeo el amarillo ya cayó de este lado ok ok uy pusiste la torreta en un pinche lugar con madre hay un lado un amarillo del lado izquierdo sí 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 ya cayó ya cayó ya cayó alguien me está disparando a otro lado no alcanzo a ver casi ahí viene el 2-2 uy uy qué fue eso qué fue eso hay otro allá que tenemos que destruir un amarillo del lado izquierdo ah ok buena oh hay un amarillo acá del lado abajo sí 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 ya cayó ya cayó ya cayó pero este no se ha destruido todavía ¿cómo? ¿a este todavía le falta o qué? ah sí si te fijas tiene bien poquito ya que le falta se me esconden a mí estos sí este cabrón uy ya se otoronó su torreta ya vamos al que sigue aguanta estoy recargando estoy recargando uy están acá ya cuidándolo va 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 voy voy déjame truernos la torreta buena buena supresión 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 vamos vamos el vato uff te asudió no dejó a nada te sudó oye piensasudó cuido del lado derecho va va cuido del lado derecho cuido del lado derecho ay chingada pero estoy del lado estoy afuera ¿no? si cuido del lado derecho me voy a poner la torreta aquí en la escalera por si se sube por ahí pero ya era la voy a poner ah cabrón se rebotó ay no se lo destruye no al morado al morado al morado al morado buena 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 se está peleando con mi dron como la llevas como la llevas todo bien a la ciudad no quiere nadie a venir a jugar conmigo nadie quiere jugar conmigo no es que la ven muy la ven muy difícil wey van por el más blandito su presión su presión si pero no lo veo a ver si ahora si ya me sale aquí mero mira aquí la torreta ay cabrón alguien me alguien me alcanza tu piel oh se me acabo la munición no tengo munición eh ves ves por campero jeffis jajajaja no tengo de sniper asi que segundo radar neutralizado júdrete agente wey uy pobre vato uff ese cabezazo que le diste hay uno al final wey el vato está escondido allá wey jajajaja oye ya acabo esta la que sigue si asegurarla o no ah no secure secure las si pues es que hay que matar al vato que está allá wey que está escondidillo vengo con la escopeta porque ya no me queda otra jajajaja recibido vamos para allá ahora si a ver si o se los va a cargar el payaso también ea 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 vamos 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 extraction extraction donde estas hasta allá el maletíncito el maletín extraer maletín a la madre lo inventé wey porque salió de la nada eso lo agarré yo hace rato ah ok 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 vienen 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 viene el boss viene el boss si si no 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 el boss al boss banda al boss a vos a vos ya no tiene casco ya no tiene casco uy papá le esta oliendo le esta oliendo wey ya se escondió el wey se me puso del otro lado voy a cambiar de lado hay wey hay wey hay wey hay wey un vato que me esta tirando estas mierdas weyawas guácala wey que es eso wey yo lo distraigo yo lo distraigo ah esta casi muerto me revento bien rico facilio ya se murió 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 que chavo que no atraviesan paredes las si las balas yo entiendo que hay paredes que no atraviesan verdad pero ah pero todas estas paredes están de si estas son de de tablas de madera dinés madera wey y el pinche juego se ha pendejado buena buena aquí que no hay nada regalitos na recuperamos el capitolio banda como se dice? capitolio? en español el capitolio que no mas todo listo para que Biden tome protesta boom misión cumplida world tier advancing to world tier 1 dice categoría del mundo 1 avanzando categoría del mundo 1 que es eso? que es eso? ni idea field proficiency ah ya me dieron uno de esos de subirlo de nivel entró la la animación banda están viendo el final de the division 2 no lo tenia planeado jajajaja un juego mas que terminamos si Joe esto es para ti y que digas que no acabo los juegos jajajaja bueno todavía te falta bastante no esta terminado eh pero pero básicamente la historia cuando salio era hasta aqui osea the division era hasta aqui la primer parte va the division 2 jajajaja todavía uff un montón de de juegos todavía después se falta pues la la expansión esa de de ir a nueva york rar mira no mas esta esta pinche fiesta los los tenian los de tromba hace una semana jajajaja jajaja son es la son dos expansiones pero la primera no se que se trate o si la primera la primera no no es como la la de warlords que es que pasa otra ciudad no la primera es aqui mismo Que yo sepa Las dos son Es la misma, ¿no? Es la misma, ya ni se vio No tengo idea tampoco Mira nomás Quiero hacer algo, no quiero dejarles Mal, les dije que les iba a dar Información de cómo chingados iba A ganar Esos Esos trajecitos Enseña cómo ponemos La tarjeta No, sí, ¿verdad? Y miren, saquen su tarjeta de crédito Aquí es donde ponen los dígitos Y si me pasan su número De tarjeta de crédito, nombre, fecha Y el código de tres dígitos Les van a dar un premio especial No, mira Lo voy a leer directamente, aquí lo están viendo Directamente de la página y dice Fases A ver, no, no, no Estas fases no ¿Cómo se obtienen las llaves? Las llaves para las cajas de ropa Del evento de recio nivel Se pueden conseguir de diferentes maneras Subiendo de nivel Una llave por cada cuatro niveles Se me amaron Eso no estaba ahorita Según yo no va a ser una llave por nivel O sea, es una llave por cada cuatro niveles De SHD ¿SHD es lo mismo que la experiencia? Sí, sí, sí Ok Y la opción más rápida Que les recomiendo Comprándolas directamente con créditos premios Se me trabó Pues ya saben Digo Ustedes saben Cuánto le van a meter de tiempo O si le meten tarjeta También está esa opción, raza Pues bueno Yo no tenía planeado más de las doce de la noche Pero estuvo buena la misión Y terminamos el juego Muchas gracias a Kirwan Jeppis Por acompañarme en este stream Ya estoy regular aquí en la box Sí, sí, sí Entonces nos vemos en la próxima Que descansen Hasta luego Está leal Entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!